Ejército TV, todo por la patria. Blanca Estela Arauz Pineda nació el 25 de mayo de 1909 en San Rafael del Norte, departamento de Ginoteca. Desde muy joven fue preparada en el oficio de telegrafista, mismo que ejerció con espíritu de superación y que más tarde se convirtió en su medio de lucha contra la intervención militar estadounidense. En 1927, en el contexto de la guerra constitucionalista, conoció al general de Hombres Libres a Augusto C. Sandino, colaborándole inicialmente como telegrafista, lo que le permitió identificarse y asumir los ideales de la lucha patriótica. Al respecto, el general Augusto C. Sandino afirmó, Largas horas del día y de la noche pasábamos trabajando juntos desde el telégrafo de San Rafael del Norte. El 4 de mayo de 1927, mediante el Pacto Moncada-Stimson, conocido como Pacto del Espino Negro, se impuso la rendición y el desarme de las fuerzas liberales ante la intervención militar. El general Augusto C. Sandino, con dignidad, patriotismo, firmeza y valentía, rechazó el pacto, enarbolando la bandera de lucha por la liberación de la patria. En este nuevo contexto de lucha, Blanquistela Arauz, recién casada con el general Sandino, se integró con decisión y firmeza a la defensa del decoro nacional. Desde el telégrafo, transmitió, articuló y sostuvo la comunicación entre las fuerzas del ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. Su participación en la lucha la hizo víctima de persecución y encarcelamientos. El general Sandino manifestó al respecto, Blanca fue apresada y conducida a Managua a disposición de los piratas y por orden de Moncada. ¡Oh infame tu Moncada, verdugo de mujeres indefensas, ya cumpliste con el mandato de tus amos! En 1930, fue nuevamente capturada junto a su madre y recluidas por varios meses en la cárcel La 21, en la ciudad de León, acusada de facilitar información al ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. En estas circunstancias, el general Sandino amenazó con atacar ciudades de la región del Pacífico si no era puesta en libertad, lo que obligó a las autoridades a liberarla. Después de estos acontecimientos, se trasladó al cuartel general en El Chipote, Nueva Segovia. En 1931, se desempeñó como secretaria de la Oficina del Cuartel General y ayudante personal del Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. En 1933, fue enviada por el general Sandino a San Rafael del Norte para entrevistarse con la Comisión Conjunta del Gobierno de la República de Nicaragua, lo que facilitó la firma del Convenio de Paz. El 2 de junio de 1933, falleció tras dar a luz a su hija, siendo sepultada en el cementerio de San Rafael del Norte, Departamento de Ginotega. En 2011, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, instituyó el Cuerpo de Transmisiones con el nombre de Blanca Estela Arauz Pineda, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En 2015, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua la declaró heroína nacional, y en 2020, creó la Orden Blanca Estela Arauz Pineda, distinción que se concede a mujeres nacionales y extranjeras que se han destacado en la defensa y amor a la patria, así como en la lucha por los derechos de la mujer. A 88 años de su paso a la inmortalidad, el ejemplo inmortal de la heroína nacional Blanca Estela Arauz Pineda, sigue vigente en los miembros del Ejército de Nicaragua. Por ello, reafirmamos que continuaremos actuando como lo mandata nuestra Constitución y las leyes. Siempre contribuiremos a tener las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.